Acción Acción Más que corta Venga, acción Acción Nada de buen sanguirse ahí Nada de buen sanguirse ahí No Escucha, Nico Escucha, Nico Ay, perdón, me he dado la cámara Escucha, Nico, este no es el Lumi El Lumi, que no es el Lumi Escucha, Nico Va a caer a la cámara, coño Tania, perdona, hijo Suficiente Nooo Es el panel No se ha llegado por nada ¿Qué? En la boca No se ha llegado por nada Es el PADEL Es el PADEL Es el PADEL No se ha llegado por nada, tíquese No se ha llegado por nada Es el PADEL Es el PADEL No me da tiempo a comer. Yo lo tengo ya. Ya está Juan, Warrio. Ya está Juan, Warrio. Juan, Peace, Pirate, Warrio. Juan, Peace, Pirate, Warrio.